El término artesanal es utilizado para referirse a productos elaborados a través de técnicas tradicionales o manuales, pero ¿había escuchado alguna vez sobre las piñatas artesanales? Ismael Hernández, mejor conocido como Isama, es un joven zacatecano que está revolucionando la forma de hacer este tradicional objeto, llevándolo a otro nivel con creaciones totalmente innovadoras. Todos estos detalles como los dientes, pues igual con periódico, lo mojo con engrudo y pegamento para que quede más fuerte, más resistente. Esas tonalidades, el verde con el negro, como que para darle más impacto al penacho. El penacho igual, los detalles son muy minuciosos, literal, eso sí los tuve que hacer con pinzas. El penacho me llevé casi 15 días porque literal, como las figuras son muy pequeñas, quería darle el efecto 3D. Lo que comenzó como un experimento y un trabajo sencillo apenas hace cuatro meses, ha logrado posicionarse ya en el gusto de los más pequeños, así como en el de otros artistas que reconocen las creaciones de Isama por su talento, creatividad y virtudes que asegura aprendió de su padre, quien es un artista en la joyería. Empecé a hacer más, pues trabajos más elaborados, piñatas más elaboradas. Bueno, de hecho, esta que está atrás de mí es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Esta fue, ¿qué será? La quinta piñata que hice. Igual, este proceso, pues, periódico, engrudo. Yo empecé con algo sencillo, pero lo quería hacer porque me gusta. Sin embargo, pues, se ha dado esto. Conforme fui metiendo esos detalles, esos diseños a las piñatas, pues, fue que empecé a hacer como que cosas más difíciles, ¿no?, por así decirlo, pero no me baso en un diseño, que hay gente que compra las piñatas para sus niños y los niños son los que terminan guardando sus piñatas porque no las quieren romper, o sea, les gusta el trabajo, incluso los papás dicen, no, yo no la quiero romper, ¿no? ¿Cómo ha habido que, pues, si se da el gusto de romperla? Isama afirmó que esta labor la aprendió de manera autodidacta, sin ninguna clase, taller o tutorial. La elaboración de sus trabajos en ocasiones le ha llevado hasta más de 10 horas diarias, pues presta atención a cada detalle para lograr una ejecución perfecta de cada pieza. Fue la rayita, la línea, ¿no?, o sea, que se vea todo muy bien, que digas, no manches, o sea, que te acerques en verdad a verlo porque, pues, tiene detalles, ¿no?, como tal. Y, pues, si te fijas también de lejos, o sea, se perciben de cierta manera. Por eso los diseños de las piñatas, o sea, están bien detallados. Y, pues, tú sabes que normalmente cada pieza en una fiesta es elemental, ¿no?, o sea, es como que principal. Y también yo creo que en las fiestas, pues, vamos, México, piñatas, y si le agregas eso, no sé, es como que innovar, ¿no?, en las fiestas ya de ahorita, que la mayoría hacen con temática, los cumpleaños ya los hacen con temáticas. Actualmente lleva más de un mes trabajando en un busto de Antonio Aguilar, figura que se asemeja al de una escultura y que fue requerido por el Ayuntamiento de Villanueva y por la propia familia Aguilar para los festejos por los 100 años del nacimiento del reconocido artista zacatecano. Ahorita el proceso llevó un 45% más o menos, todavía falta agregar más capas de periódico y también, bueno, al finalizar, pues, con una pasta que estoy haciendo especial, bueno, que la mayoría usa, ya para dejar la última capa que, o sea, que quede este terminado como la cara de don Antonio. A mucha gente, bueno, pues ya se ha visto que les ha gustado mucho el trabajo que hice y, pues, don Antonio salió, ahora sí que, pues, por el evento, que está ya casi en puerta y, pues, salió la idea de hacer un busto, ¿no? Dije, pues, nunca he hecho una escultura en mi vida, pues, me la voy a aventar a ver qué tal sale. Y sí, o sea, sinceramente, ahora sí que usando lógica, este, pues, me han salido las cosas, no, así, ah, no, esto va así. O de repente me veo yo en el espejo y me pongo el cartón y digo, ok, lo va a dar esta forma. Hasta el momento, Isama ha elaborado más de 20 diseños entre piñatas y bustos. Su trabajo lo llevó a concursar en la pasada edición del Día del Artesano de la Subsecretaría del Desarrollo Artesanal y sus piezas están valoradas hasta 9 mil pesos, según el diseño. A pesar de esto, este joven artista asegura que quiere expandir aún más su trabajo. Sí me gustaría llegar más lejos, ya sea nacional, internacional, si se puede, obviamente. Porque, pues, vamos, o sea, cada que hago algo me exijo yo mismo y cada vez salgo algo más que, digo, o sea, que nunca había hecho en mi vida y por eso me sorprendo. Es más como que esa emoción también, ¿no?, de nunca haber hecho esto y el día que lo haces, por primera vez te sale y dices, guau, o sea, quiero crecer, quiero darme a conocer, o sea, pues, explotarlo, ¿no?, que la gente conozca lo que puedes hacer con el papel. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.